Bienvenidos sean todos a la clase 7. Del curso de diseño por computadora 2, grupo B, día jueves. Estamos a la mitad del cuachi ya hoy. Estamos a la mitad del cuachimestre. La próxima clase entregan el proyecto. Cualquier duda la vemos hoy. Y si me mandan un mensajito, puedo ayudarles durante el fin de semana. Me hacían falta dos personas. Voy a compartir pantalla. Y si me voy a evaluaciones, a este cuatria, segundo proyecto. Me hacía falta Zoom. Y algo pasaba con Sofía. Algo había que entregar. Y Jason, porque no tengo sus carpetas con algo. Entonces, vamos con Desire. Adelante. Sí, perfecto. Perfecto. Ya le comparto. Sí. Cuando se ve. Bueno, es del anime Sailor Moon, pero hay un carácter que se llama Sailor Mars. Solo un momentito, porque aún no se ve. Porque otra cosa que podemos hacer es que me envías la presentación, el pantallazo. Yo lo proyecto y vos lo comentas. Sí, solo son las fotos. Ah, bueno, ya ahora sí. Ya lo puedo ver. ¿Qué pasó? Es que quería hacer como de un anime para poder. Me gustó mucho como cuando usted estaba dando la explicación y haciendo el muchacho. Como que le agrandaba los ojos. Y me acordé de las animes. Yo lo quería hacer como de ella. Y la idea como más que todo es como un poster de anime. Como que es así. Ella sí. Pero más que todo ella sí. No sé qué hacer con el uniforme, eso sí. Porque, si soy sincera, no soy muy buena en Photoshop. Entonces, no sé cómo podría ponerlo encima. Bueno, que entiendo la caracterización. ¿Cuál sería el producto que vas a anunciar? Porque recordemos las reglas. Las reglas, mami. Sí, bueno, las reglas o los puntos a tocar en el segundo proyecto es promocionar un producto. Ajá. Y para promocionarlo, inspirarse en alguna película. Ok. A diferencia de Mónica, yo sí les amplié un poquitico más que podía ser una serie o hacer una caricatura. Sí. Entonces, ¿cuál sería el producto? Sé que la personalización o caracterización es de anime Sailor Moon. ¿Cuál es el producto que Sailor Moon va a promocionar? Lo quería hacer más que todo como de pelo. Pero que como de head and shoulders. Estaba pensando porque el pelo, no sé si ve, como que se ve muy brillantito. Se ve brilloso. Entonces, digamos, esta es la idea. Digamos, ahí es la idea como quiero como que esté la modelo. Y en vez de esto que ella tiene aquí, agarré como el shampoo. Ok. Puede ser el shampoo en realidad, pero sí. Cualquier cosmético o cuidado personal es bienvenido. Es muy, es muy, este, bienvenido en este tipo de proyecto. Ok. Si es cabello, yo te recomendaría fotografiar un modelo con un bonito cabello desde el inicio. Tenerse a lo que sería el retoque fotográfico para o colocar cabello o repararlo, lo que sea. Siempre, a pesar de los milagros del Photoshop u otro programa de postproducción de imagen, siempre una buena fotografía será ideal para poder partir de ella y hacer cualquier retoque o transformación. En el caso de un shampoo, entonces esperaríamos que se viera un cabello, que se notara el cabello en la foto y se viera bastante agradable, que los ajustes serían brillo, tal vez color, tal vez al completar alguna parte, que no sé, si hay algún vacío, ponerle ahí un poquito de cabello. Nada más con esa advertencia, ¿verdad? Sí, sí, la modelo que me va a ayudar tiene el pelo súper largo y yo lo que estaba pensando es solo como ponerle como un brillito para que quede súper... Y brillo y sí, que sea como más sedoso, ayudándome en el Photoshop. Se pueden poner también, se puede pintar, de hecho ahorita lo podemos hacer. Y es que es prácticamente la misma técnica que cuando pintamos la boca y las mejillas, para hacerle como brillitos. En este caso, como que tiene brillitos azules, se puede hacer. Pero sí, recomiendo, ¿verdad? Que haya cabello bonito con que trabajar. Ok, está bien, no hay problema. Pásame un pantallazo o imagen de esto para poderte ya chequear, por decirlo así, de que ya tengo tu propuesta. Ok, ya sé lo que estoy. Ok, me hacía falta Jason. Jason, ¿por qué no nos había quedado claro la vez pasada que estás por aquí? Sí, sí, ya comparto. Puedes volver a... No he cambiado de idea por... Ok, vamos a ver, puede pasar. Ya lo tengo un poco más claro. Está bien. Bueno, mi idea es hacer el personaje de Mantis, ¿verdad? Con esa marca que se llama Brown, ¿verdad? Ah, sí, Brown. Y hacerlo de peaches de pelo y con la pose de arriba y como el poster de Wiccan. Entonces, o sea, es mi mujer y ya está la idea. Ok, igual, ¿cómo la pensás fotografiar? O sea, ¿tenés el producto, vas a fotografiar haciendo la dinámica, o solo tal vez vas a hacer la modelo con el pelo lacio y el producto anunciando que fue el que lo lacio? Ajá, sí, pero yo lo que empecé a hacer era hacerle algo a la plancha, ya que me tocó la plancha, entonces lo que iba a hacer era agarrar una plancha genérica y cómo hacer un fotomontaje ahí en la plancha, pero sí. Entiendo bien. Bueno, me parece más aterrizado, más conciso, ¿sí? Más bien. Igual, pásame un pantallazo de ahí para respaldar. Pueden tomarle una foto a la pantalla, pueden hacer un screenshot, pueden pasar la presentación, como gusten, para yo ponerlo en la carpeta y ya tener como chequeado, aprobado el avance. Me queda Sofía, está por aquí, Sofía. O sea, ¿ya pudo ingresar o aún no? Torta con el suelente. Bueno. Yo creo que me había dicho que todavía tenía problemas con el internet y todo, entonces no tengo idea. Tal vez después entonces por privado hablamos. Ok. Bueno, quedó a la espera de las imágenes. Genial. Vamos a poner por acá. Descargamos. Y por acá. Nada más me quedaría Deciré. Y casi le doy salir, a veces lo he hecho. Sí, profe, aquí se lo estoy mandando. Ya voy. Ok. Y entonces aquí ven. Tomo. No, no estoy compartiendo. Y lleno la carpeta de Jason, ya está. Y vamos con Deciré. Ok. 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 Yo no quiero. Ok. Ok. Vean. En Canvas, creo que ya están viendo mi monitor y me ven y me escuchan, ¿verdad? Ah, pues deja entrar que hay algo. ¿Qué hay? Maripaz. Ok. Maripaz. No, pero ya Maripaz entró. Ok. Ok. Bueno, entonces, deje tres archivos que quiero que descarguen, porfa. Está en módulo y se llama Max Factor, logo de ilustrador, el logo en PNG y Mac Cosmetic, logo PNG. Ok. Son estos tres archivos. Los puse al final del módulo 3, retoque profesional. También los subí a los archivos de Teams. Ahí los pueden encontrar. Mac y Max Factor. Están y los voy a pasar también por WhatsApp. Para que trabajemos con ellos ahorita. Aquí mismo los voy a poner. Los voy a compartir como archivos, como documentos. Y los tengo acá, precisamente. Están por Teams, WhatsApp y por Canvas. Ahí está. Descárguenlos. Y este diseño por Composite. Descárguenlos. Aquí está muy bien. Es. Antes de continuar. Vamos abriendo Photoshop. Y vamos abriendo el archivo del martes. Por favor. Bonjour. No. 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 Ok Yo Qué vacilón Vamos a hacer algo Eh, deciré, aún quedó a la espera Cualquier cosa Sí, ya lo estoy mandando No sé por qué no lo estoy mandando Vamos a, puedes usar Teams, Whatsapp Correo Como gustes Se lo mando por Canva Porque aquí lo estoy mandando Canvas, Teams, Whatsapp Como gustes Bueno, entonces Eh Vamos a descargar Esos archivos, tengámoslos ahí Abramos Abramos Photoshop Y el archivo de la semana pasada Solo vamos a hacer un efecto más de maquillaje Que era el famoso delineador Y después Vamos a empezar a integrar Los objetos y filtros inteligentes Ok Entonces me avisan Si ya lo tenemos Ok Y me imagino que me están viendo Escuchando y viendo la pantalla Sí, probé Sí Ok Y vamos a ver entonces Como les iba diciendo Yo puedo Ok Poner un delineador Podría delinear Los párpados Sí, los ojos También También Inclusive Se puede delinear La boca Ok Pero no lo vamos a hacer Bueno En este maquillaje O con este concepto Que estamos trabajando Y Vamos a ver Aquí Ah sí Habíamos hecho uno Con el pincel Pero queda como muy No queda muy exacto Entonces vamos a hacerlo Con la herramienta Del trazado Con la pluma Lo que usamos hace unos días ¿Cómo lo haríamos? Bueno Entonces voy a borrar este Y voy a hacer una capa nueva Le voy a poner como nombre Delineador Derecho Derecho Enter Delineador Derecho Ok Vamos a hacer un trazado Y lo vamos a convertir En una línea Pero Para darle A ese trazado Esa propiedad Necesitamos primero Definir el valor De esa línea Entonces En esta capa limpia Llamada Delineador derecho Voy a tomar un pincelito Voy a irme Con el más básico Lo que estaba haciendo Lo que sí Voy a irme con el más básico Pinceles generales Y este circular definido O ustedes Vean Hacen un pincel ¿Verdad? Definido Podría tener Un poquito Los bordes Pero necesitamos Que sea pequeñito Ok Puede ser 8 Y según la paleta De colores Vamos a tomar Sería Y Este tono Si no lo puedo Oscurecer más después Y de nuevo El pincel Vamos a ver Ese trazo Y color No Podría ser Control Z Podría ser Tal vez En tamaño Un 7 Y de ahí Si cambiamos el tono No nos gusta Tal vez Este cafecito Para la próxima vez No muy grueso aún A mi parecer Control Z Pongámosle Un 5 Vamos a ver 5 Y 95 De Dureza ¿Cómo se vería? Pienso que sí Control Z Mejor Control Z Ok Entonces Ese grosor Que dependerá Del gusto De cada uno Vean Sin querer queriendo Casi me salió Para el que tiene Buena mano Lo puede hacer Lo voy a usar Ok Si tiene en la tableta Pero también Podemos usar un trazado Y vamos a hacerlo Entonces Ok Definir El grosor Y color Del pincel Que yo le voy a dar Al trazado Eso es primero Ok Y ahora En la capa De delineador Voy a tomar La herramienta Del trazado La herramienta pluma Que ustedes ya conocen Espero que sigan repasando Y vamos a dibujar Hago clic Y creo que lo puedo hacer En tres pasos Vamos a ver acá Con alt En el centro Corto Vengo por aquí Con alt Y en el centro Corto Y terminemos Por acá Inclusive Y no vemos Control Z Y no vemos Voy a cortar No No voy a cortar Vamos a dejar ahí Un plito Una curvita Vamos a ver Cómo queda Y recuerden Y recuerden Que con la flechita Blanca Yo puedo Repasar Voy a tomar Por aquí Y puedo Es muy parecido Al ilustrador Tal vez Puedo alzar Más aquí De las dos Desaparecí la foto Como para Tener una idea Ok Coménteme Lo lograron Se me perdieron ¿Hay alguna duda De cómo hacer esto? Control Z No me hubiese Estaba bien Hace un ratito ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, profe? Sí Muchas gracias Vamos a ver Sí Ya no estoy seguro De esta colilla Ah, bueno Pues de todas formas Sí, cuando lo convierta Después puedo Con el borrador Ok, ahí lo tengo Ah, bueno Y también Hay que ser Muy perfeccionista Bueno, listo Salvemos Y ahora Viene el toque Vamos a Volver a seleccionar La herramienta Del trazado Me ubico Sobre él Le doy Clic derecho Y que Veo El Menú de opciones Entonces Vamos de nuevo Le doy Clic derecho Sobre la línea Ok Ok Vamos a ver Aquí Plumita Si le dan Con el clic normal Van a hacer o quitar un punto No lo quiero Sería el otro clic Clic derecho Y vemos las opciones Y voy a darle Contorneal Trazado Creo que hoy Sí me está funcionando El El Aquí Ando con una canción Me van a disculpar Me gustó mucho Contorneal Trazado Contorneal Trazado Unload PNG Contorneal Trazado Clic derecho Vamos a pasarlo Por acá Qué veces Que se me echaba Cuando comparto Pantalla La La captura Eso Ok Aquí está Bien Ok Dice así Entonces Otra vez Con la herramienta Pluma seleccionada Clic derecho Contorneal Trazado Y aparece Esta opción Uno puede decirle Bueno Quiero que tenga Ese acabado Ok Yo le digo Pincel Que fue el que definía Su wrap El grosor El color Ok Entonces Puedo decirle Simular presión Pincel Le doy Ok Y vean Ahí está Comentenme Cómo les fue Si lo lograron Aún así No sé si lo dejé Muy grueso Pero vamos a ver ¿Lo lograron? Apareció Lo podemos volver A repetir Sí ¿Cómo les fue? A ver O lo hacemos Otra vez Híjole Se fue ¿Siguen por ahí? Prefe No sabe Cómo se llamará La opción En inglés Hace un año Estábamos En esto Igual Ay Dios mío Vamos A ver La hora Que estoy en clase Hoy Mañana En la exposición En inglés La mañana Es el sábado Un momento Contornear Trazado No sé Pero Compartemos Español Contornear Trazado Contornear Algo Algo De trace O no sé Cortonear Trazado Stroke Pat Algo De pat O stroke Tiene que aparecer ahí Confírmame a ver si te lo encontraste Si ese es el Solo que pasa que no le No le puedo dar clic Me sale como Clic O Cuando le salen todas las opciones Pero a esas le salen como en un gris más clarito Porque no los puede usar Ok Pero entonces Ojo los pasos Porque el programa tiene que saber Que estamos activando el pad Entonces Voy a hacerlo con otro ejemplo Voy a hacer una nueva capa Digamos Que Que voy a hacer Voy a sacar el clavo Voy a hacerlo con los labios A ver A ver cómo se vería Tentativamente Entonces Una nueva capa Voy a hacer Acá Voy a ponerlo por aquí No vamos a dejarlo por aquí No voy a cortar Para Pero no definir El valor del pincel Vean lo importante Que es definirlo antes Aquí lo tengo El pato Y siempre con la flechita blanca Lo puedo pulir En este caso No corté Porque quiero que los círculos Las curvas sean Bastante suavizadas Ok Y ahora Vuelvo a la herramienta Pluma Y directo Sobre él Ok Vean Tengo la herramienta Pluma activa Y me coloco Sobre el trazado Ok Sobre el trazado Y hago clic Para decirle Contronea el trazado Y que aparezca la opción Obviamente también Sobre la capa ¿Verdad? Entonces capa seleccionada Herramienta seleccionada Clic derecho Sobre el trazo Y ya con todo eso El programa dice Ah bueno sí Es esta opción A ver cómo te fue Ven Si yo le doy pincel ahorita Va a repetir El que dejé hace un ratito ¿Yo le puedo cambiar? ¿Puede para ver? Porque siempre hay algo nuevo Que es No No, no Él agarra el último Que cargó Tendría que hacer Otros procesos Más difíciles Vamos a darle Control Z Y Esperen un momentito Aquí no es Bueno Si ya lo tengo Entonces ahora Lo que me queda es Eliminar el trazado Ya no lo ocupo Ya dibujé sobre él Y estoy pura vida Entonces yo puedo Irme a la opción De trazados Acá se acuerda Pero lo desaparecí Vamos a ver Aquí no Aquí está Lo sé Refore Acá Trazaditos Bueno yo podría Pero si mover No Que lo que muevo Es la parte de color No puedo mover El trazado No Entonces tengo que hacerlo Directamente De El menucito Acá Trazados Recuerden Recuerden que si no lo ven Se van a ventana Y buscan trazados O Pad Creo que Sí Pad Pad en inglés Y simplemente Como si fuera una capa Lo selecciono Y lo borro Ya me queda Acá El trazadito Ya está listo Ok Vamos a ver Cómo se ve Vamos a darle Control 0 Ahí está Para gustos colores Si está bien así Lo dejamos Si no Entonces yo puedo Cosas que he visto Este Herramientas que he aprendido Decirle Multiplicar Cambiarle la fusión Si gusta Aunque creo Que no es la alternativa Ahorita Porque Puedo Multiplicar Ah Superponer No Ok Efectos vacilones Pero no Dejemos lo normal Mejor solamente Cambiémosle La opacidad Ajá Pueden Bajarle un poquito Porque si no Se ve más bien raro Un poquito La opacidad Ok Y recuerden Pueden darle Control Control T Ok Me acerco Y puedo Seguir Puliendo Ajustando Recuerden que pueden También darle Clic derecho Deformar Y pueden Deformar Si fuera El caso Vamos a Talentes Vamos a poner Acá Listo La transparencia Control 0 De nuevo Ahí lo tenemos Y lo que puedo Hacer Es que Duplico Control J Y gracias a que Los ojos Son El espejo Entonces le doy Clic derecho Control T Clic derecho Voltear horizontal Me Me Bongo Por acá Y lo Acomodo Y si fuera Necesario Con Control T Lo ajusto Entonces ya con eso Están jugados Para Hacer Varios Procesos De maquillaje Listo Control 0 La tenemos Ah bueno Obviamente También rotulemos Sería Izquierda Iz 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 Y vamos a repasar Vamos a ver Cómo fue la evolución Y una vez Vamos a repasar El archivo Guardar Y Acá vamos a ver Entonces tenía La imagen Bueno Al inicio Era así ¿Verdad? Después Maquillé Bueno No tanto maquillé Aunque lo puedo hacer No tomé esa decisión Ahorita Porque la piel Está bastante lisa Aceptable Nada más Quité algunas Imperfecciones Eliminé el cabello Completé la pava Y le quitamos También en la marca De agua Y posteriormente Y con una técnica Diferente Porque la semana pasada Vimos Hacer capas de ajuste Y enmascarar Capas de ajuste Color Y enmascarar Pueden seguir Pueden seguir Otra técnica es Con capa nueva Pintar con pincel O hacer un trazado Y ponerle un valor De pincel Y ir pintando Las zonas Que yo quiero En algunos casos Quedará bien Difuminar Con la herramienta De desenfoque Y en otros casos Simplemente Con fusión Con la fusión Que no haya confusión ¿Verdad? Aquí Labiecitos Grubor Sombras Ajá Pestaña derecha Pestaña izquierda Delineador Delineador Y podrían continuar Como dije Delineando abajo O los labios O las cejas También ¿Verdad? Por el momento Estamos Con ella Con un masquillaje Formalito Algo que quieran Que repita O está claro Que vamos a hacer Un cambio ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Coménteme Coménteme ¿Todo bien, profe? Todo bien Dicen por ahí Ya tenemos Bastantes herramientas Para Que nuestro Segundo proyecto Nos salga Bastante bien Vamos a seleccionar Todo Todas las capas Menos La original La que tiene un candado Le damos Control G Le vamos a poner Al grupo Capas editables Capas editables Enter Voy a duplicar Ese grupo Control G Ok Parte final Mira la paleta De colores La voy a poner Aquí Entonces lo que voy A hacer es Que A ver si Porque está Estén Sino Ahí está Ok Entonces Desaparezco El grupo De capas editables Que yo sé Que puedo Volver a ir Si algo malo Pasó Voy a habilitar El arte final Y Voy a Hacer un Merge Entonces Selecciono Todo Con Shift Control E Y ya Tengo Una sola Capa Del Maquillaje Y le voy a Poner Aquí Maquillaje Final Maquillaje Final Final Enter Maquillaje Final Ok Vamos A Ir Con Los Smart Objects Ok Vamos A traernos Creo que no lo tengo En la carpeta De clase 7 Vamos A copiar Copio Y Ajun Aún no me ha llegado El tuyo Perdón Por la necedad Ajun Mira Te deciré Perdón El nombre Por cualquier cosa Ya se la maté Por qué Por dónde Por Camas Ok Voy a Voy a verlo ya Miren Entonces Acá Sí Mac Cosmetic Todo esto Copiar Y pego Y pego Dije Qué miedo Eso Vamos De nuevo Me salió mal Es Con Copiar Ok Pega Eso Ahora sí Bueno Y ahora Y estos También Voy a Copiar Copiar Ok Dice así Y este También Uno nunca sabe Me daría risa Pero bienvenido Si en un año Vuelvo a repetir Eso Era el tercer año Que apoyo a Mónica Con este curso En 2021 Me daría una risa Pero ahí está quedando Todo respaldado Ay Dios Vamos a ver Qué puede pasar Con un año Mucho 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 Me parece lo Alguien me lo ha enseñado De hecho Gracias a que no voto Cursos Es que puedo retomarlos Ahorita estoy dando Uno Que no Vivo hace dos años Por dicha No voten a Bueno Entonces Vamos a abrir El ilustrador Compañeros Vamos a abrir El ilustrador Un repasín De Cómo Mejorar Un logo Tal vez ya lo saben Entonces Repasín Abramos Ilustrador Y voy a abrir En el ilustrador El archivo PNG De MaxFactor Si deben Si necesitarían Cerrar Photoshop Háganlo Y abran ilustrador Esto necesitamos Verlo Ya Filtros Y objetos Inteligentes Y me avisan Vamos a hacer Retoque De un objeto Inteligente Con Vamos A Hacer Aprender Repasar Tal vez ya lo saben O Cómo Gracias a un objeto Inteligente Desde Photoshop Puedo Modificarlo En ilustrador O en Photoshop Ok Entonces me avisan Si ya Lograron Abrir Y por supuesto Tengamos salvadito El de Photoshop Me avisan Me avisan Me avisan Me avisan Ok Voy Con chip sostenido A minimizar Y vamos a Aumentar Ok Esta es una imagen No es un vector Para imagen Lo vamos a hacer En Photoshop También Pero para vector Partiendo de que Siempre lo mejor Es trabajar Un logo De modo vectorial Y siempre Es mejor Dibujarlo Con la pluma A calcarlo Que es lo que vamos a hacer Ahorita Ok Partiendo de eso Y es algo que ustedes Ya conocen Por el curso anterior O tras anterior De saber Cómo vectorizar O cómo crear Una marca Desde ilustrador Y salvarla Como un editable O un PNG Ok Sabiendo que Ese es La mejor vía O cualquier emergencia Que va a pasar Entonces yo podría Conseguir una imagen Con buena calidad Porque si no es Con buena calidad Igual Necesito vectorizarlo Con la pluma ¿Verdad? Como Por lo menos Conmigo hicimos Ahorita Con el ojo O anteriormente Han de haber Hecho otras cosas Repasemos el calco Para calcar Este loguito Que está bastante bien Porque lo ocupo En vectores Para poder después Hacer cambios Entonces yo Tomo La imagen Recomiendo Cuando calquemos Que calquemos En la parte gris Del escritorio Ilustrador Para ahí poder ver Los contrastes ¿Verdad? Los agujeros Y voy Una vez que tengo Seleccionada la imagen A irme a la parte De arriba Y ahí voy a encontrar Calco de imagen Creo que en inglés Es Image trace ¿Ok? Lo voy a desplegar Y le puedo dar La opción De 16 colores Y me espero La imagen Es grande Silla Pero Se puede decir Recomiendo Como siempre Les pido No tengan abierto Más de lo necesario Voy a dar ¿Ok? Y me espero Para que Él lo interprete Y lo vectorice Si Si todo eso va a pasar Mientras no diga Se receteó la compu ¿Verdad? O listos Para abducción Esta terrestre Mientras no diga Esas cosas Podemos estar tranquilos Listo Ahí está ¿Viste? Ah no Pero aún así No Ok Ateniendo que Ojalá La mayoría Esté siguiéndome Me avisan Si continúo ¿Me avisan? ¿Cómo les quedó? ¿Ven? Por eso es que Lo paso a la parte Gris Para poder saber Que esa nueva Parte blanca Es la que Tengo que eliminar Ahora bien Curiosamente Las mismas opciones De autocalco Se cambian De lugar No es algo Que lo que Esté conforme Pero nada más Hay que como que Trasladarse un poquito Más a A la Izquierda Y puedo volver Y puedo volver a encontrar Las opciones Y seguir probando Nuevos acabados ¿Ven? Que curioso Porque en muchas ocasiones Cuando le doy foto De alta fidelidad No queda como foto De alta fidelidad Espérense un momentito Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo quedó ¿Ven? ¿Ven? Que curioso Queda Queda como pixelado Y no es lo que andaba buscando Entonces vamos a darle Es como La mejor opción Foto de baja fidelidad Esto si quiere una precisión ¿Verdad? Porque también yo puedo Buscar el acabo que quiera Les doy este tip Este repaso Para que sepan Cómo Vectorizar rápido Una marca Si es que tiene Un buen Origen ¿Ven? Ese quedó bastante bien Entonces Estoy listo Para Expandir la imagen Y con ello garantizarme El vectorizado Nada más Le doy A la parte de arriba Expandir Y vean que ya Lo convierte En vectores Es Windows ¿Ven? Ahí ya yo puedo ver Cómo lo interpreto Ahora ocupo editarlo ¿Cómo lo hago? Sencillamente Le doy clic derecho Y desagrupar Entonces ahora yo puedo Seleccionar el fondo ¿Ven? Y le doy su primer ¿Gustan que repase Algo de esto? Profe ¿Lo puedes repetir? Porfa ¿Qué parte? Después de De haber Cacado la imagen Ok Ok Entonces Control Z Z Z Z Z Digamos que estoy En acabado De Ah ya Concentración De píxeles Inicial Pantalla Un momento Ok Aquí tengo Ya la tenés Con una opción De calcado En mi caso Estamos con Foto De baja fidelidad Por Ok Y iba a decir Por cuestiones Del ejercicio Puede ser cualquier Otro valor Que sea amigable Para ustedes Entonces Estoy listo Para expandirlo ¿Por qué lo expando? Porque así lo puedo obtener O lo puedo transformar En vector Y tenerlo editable Ok Entonces No sé si notas Siempre Hay que tener seleccionada La imagen Ok No quitar la selección Y en la parte superior Hay un botón Que se llama Expandir Un botoncito En inglés sería Expand O expandir Lo voy a hacer grande Acá Expandir Entonces Con el objeto Seleccionado Ok Le doy a expandir Clic Y Cuando vea Que está El contorno O que aparece Un contorno Quiere decir Que ya está Vectorizado Y lo puedo empezar A editar Para Transformarlo Entonces Yo le puedo dar Clic derecho Desagrupar Y puedo Elegir Los elementos Que quiero Dejarme Voy a borrar El fondo Ok Y Es buen momento Para salvar Voy a salvar Archivo Guardar como Max Factor Logo Voy a poner Dos Porque llevo La segunda Max Factor Logo Guión Dos En mi caso Dos Como Un ilustrador Para que quede editable Y Downloads En mi caso Sí Sí Y ok Y listo Ya lo tengo salvado Ahora Necesito Ok Que haya aquí Un huequito Para cuando lo lleve Al arte No tener esa marca Blanco o negra Algunos se acuerda Cómo logro abrir Un hueco En un vector ¿Cuál herramienta Debería usar? Con Pathfinder Exacto Muy bien Entonces Voy a irme a Ventana Pathfinder O busca trazos Selecciono Las dos formas Pectoriales Que ahorita Forman la A Y le digo La cuarta opción Huequito No importa el color Ya es editable Y lo puedo Transformar Selecciono la otra A Y le doy al huequito Voy a la O Y selecciono Huequito Y mi amigo Selecciono la opción De excluir Ok Listo Ahí lo tengo Y todo esto Es para poder Editarlo Editarlo Cómodo Yo puedo Tomar esto Y le puedo Cambiar el color Que no podía Hacer antes Vamos a Mantener El formato Original Y después Vemos cómo Editarlo Desde Photoshop Como objeto Inteligente Y este es mi gesto Para decirles Que puedo Volverme Y volver Devolverme Y volver Pero hay que partir De un buen original Lo estamos trabajando Entonces voy a seleccionar MA Y voy a Colorear En negro Y voy a Seleccionar Factor Y lo voy a Colorear Negro Ok Y ahora sí Yo he estado Trabajando Que es mi recomendación Cuando calcamos En la parte Del escritorio La parte gris Porque me permite Una vista Limpia Y puedo detectar Cualquier cosa Que no quiero Pero al final Lo llevo a la mesa De trabajo Y voy a ir A la herramienta Mesa de trabajo Voy a Ok Definir El área Que yo Que yo Quiero Hola Pablo No Aún No estoy Dando Clases Pues cancelo Y dicen Por ahí Mesa de trabajo Listo Por aquí Lo encajé Listo Lo edité Lo cerré Encajé la mesita De trabajo Y estamos No sé Si gustan Que repita Alguna de estas opciones Coménteme Coménteme Aquí me quedo Escuchándolos A los que quieran Compartir ¿Todo bien, profe? Todo bien Dicen Pues una formita Voy a salvarlo Muy importante Guarda Bueno, ahí está Ay, mira Sí, es cierto Puedo Creo que saben también Entonces que yo podría Ya salve, ¿verdad? Sí Yo puedo Editarlo Como yo quiero, ¿verdad? Ese fue el gangón De vectorizar Puedo cambiar de lugar No es recomendable ahorita Pero es parte de Ok Ok Vamos a Compositor Gracias Listo Listo ¿Vuelvo a salvar? Allá Ok Y cierro Ahora sí Digamos que ya tenemos El original Vectorizado Y vamos Y vamos a traernos El logo Como ustedes van a hacer En su trabajo Vamos a traernoslo Al arte que ya hicimos Yo ya les pasé uno E hicieron este Como gusten Tráiganse el que yo les di O el que acaban de hacer Ok Archivo Y le damos Colocar Elemento Incrustado Puedo abrirlo Y llevarlo Como hemos hecho Pero probemos otras opciones Colocar Elemento Incrustado Y Vamos a ir Clase 7 Y lo tengo acá Tengo el que hice previamente Max Factor Logo Aquí Colocar Y De aquí no tocamos nada Le damos Ok Y aquí no tengo Simplemente Lo hago más pequeñito Bueno Entra Me avisan Como les fue Escogí esta marca No sé si aún está en boga Pero fue de las que me acordé Y la que encontré Y vamos a hacer ahora Una práctica con Mac Que es la que ustedes Sugirieron el martes Si lo notan Ahora tengo Un Nuevo Miniatura Ahí En la En la capa En el icono de la capa Aparece una miniatura Que me indica Que el elemento Es un objeto Inteligente Ok No sé si pueden ver Cuando me acerco Y dice Miniatura De objeto De objeto Inteligente Que quiere decir Que es un objeto Que va a ser más fiel A sus propiedades Y que me permite Enlazarse con el archivo Original Sea de ilustrador De Photoshop Poder hacer cambios En él Y que se reflejen En El archivo Donde está O sea Hago clic Me voy al original Cambio lo que tenga que cambiar Salvo Y cuando me regreso Veo los cambios En el archivo Sea que lo haga En ilustrador En Photoshop Entonces Animación Ticto No sé qué Vamos a ver Tal vez yo quiero cambiar El tono De la X Entonces Voy a hacer Doble clic Se abre el ilustrador Ok Ahí le damos A los permisos Y Me voy a acercar Al elemento Que quiero cambiar De posición De color De forma Lo que sea Y le digo Clic En este caso Voy a desagrupar Y vamos a cambiar El tono Que lo ponemos Rojo Jogámoslo rojo Ok Ahí está Lo salvo Archivo Guardar Si no lo guardo No se refleja Vamos a ir a Photoshop Y ahí está Esta es parte De las ventajas De los Objetos Inteligentes Ok ¿Cómo les fue? Me gusta que repase algo Ahí tengo el logo Y tengo la imagen ¿Cómo les quedó el ojo? Se me ocurre algo Vamos a buscar Una textura Cliché Ahí pueden buscar La que quieran Vean Vamos a buscar Porque aquí tenía esta Pero quiero que aumenten Sus conocimientos Y vamos a buscar ¿Cómo son pétalos? En inglés Pétalos Se me va Pétalos 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 De rosa Los pétalos Vamos a buscar Pétalos de rosa A ver A ver ¿Qué me aparece? ¿Vos quedó en inglés? Otra vez Era entonces My rose petals Rose petals Background 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 A ver si existe Background Listo Ahí está ¿Ven? Yo sé que es cliché No sé Hay cosas bonitas Para que vayan pensando Muchas texturas Podemos usar Este me gusta Así que no está Vamos a ver 600 Lástima que no tenga Mucha resolución Este es de mil Ah pues tiene Marca de agua Lo ideal sería 800 No Tiene marca Ok Es que este está muy Busquemos un poquitito Más Pueden ser Otras texturas Y otros pétalos Lo que guste Sí Que quiero unos Rosaditos Bueno También le podemos Cambiar el color Ya sabemos ¿Qué buscar? Ah Menos Ah es que Bastante bonito Este Ok ¿Cómo les va? Vamos bien Vamos más o menos Este me gusta Voy a descargar Guardar imagen Textura Textura Pétalos Rosa Pétalos Rosa JPG Voy a Pueden ser un Un ratito En clase 7 No copio Y vamos a hacer esto Vamos a compartirlo Por acá Porque como es un fondo No me molesta Y de hecho Le voy a poner Un difumino Un difumino Hola Pablo Pérense Ya voy Jefecito Un toquecito Por cualquier cosa Y llevémoslo Llevémoslo Y ahora Trabajemos Con filtros Inteligentes Vamos a ver ¿Qué es eso? Voy a echarme El Archivo Voy a abrir Voy Textura Ok Vamos a ver Espero que no pierda Mucha calidad De todas formas Es un fondo Y lo voy a desenfocar Control T Y vamos a ver Acá Ok Y tenemos Fondo Pétalos Acá Fondo Pétalos Enter Y me avisan Si quieren Que Repase algo Siempre Nada más Bueno no siempre Pero muchas veces Los más bonitos Son Los más difíciles De conseguir O los que hay que pagar Ok ¿Cómo nos va? ¿Algún Paso Que necesiten Que repase? ¿Aló? ¿Y esto qué es? Un mensaje De acá Del que ustedes Ya son y Daniel ¿Están por ahí? Sí Se fueron ¿Aló? Sí 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 Acá estamos Ok ¿Cómo Hago Que una imagen Tenga Filtro inteligente? Convirtiendo La capa En una capa Inteligente Ok Si yo me la traigo La incrusto Se genera Inteligente Automáticamente Pero Si No lo es Y la quiero hacer Smart Object Que también Se llama Entonces le doy Clic derecho Acá En la parte gris Y busco Convertir En objeto Inteligente Esto también Vamos a Salvar Aprovechando Que hoy Me está funcionando El recortador Convertir Convertir En objeto Inteligente O convert Smart Object Vamos a salvar Convertir 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 En objeto Inteligente PNH En dos Cuartos Y Se va Aquí Vamos a Mándalo Aquí ¿Cómo es? Acá Me quedo viendo Que se termine De mandar Sería Acá No Sí Acá Convertir En objeto Inteligente Mando Listo Ok Y aquí Ya lo puedo mandar Listo Entonces Acá Clic derecho Convertir Un objeto Inteligente Cuando vean La miniatura Quiere decir Que es un objeto Inteligente Voy a aplicarle Un filtro Ok Y Cuando lo aplique Van a notar Que la forma De editar El filtro Es muy parecido A la forma En la que Puede editar Las capas De ajuste Entonces Lo selecciono Voy a hacer Un desenfoque Entonces Voy a Filtro Desenfocar O blur Y démosle Un gaussian blur Desenfoque gaussian Y No está tan mal Ese Vamos a ver Por eso no me molesta Que se pixelara Un poco No Y en 5 No Tres Sí Entonces está Súper bien 10 Ok Y vean Lo que pasó Acá Entonces Tengo El objeto Inteligente Debajo Hay una Máscara Cosa que Que no nos pasaba Antes Con Cuando Aplicábamos Un filtro Una capa De ajuste Sí Fue un filtro No Y abajo Queda La historia Entonces Ya yo no necesito Volver A Filtro Y Desenfoque Y Gaussiano Que de todas Formas Como era Un Ajuste Destructivo No lo iba A recordar Había que empezar De cero Acá Sí puedo Darle click Y era un doble click Y vean Que me recuerda Donde lo dejé Y es una gran Oportunidad De poder retomar Ahora Un filtro A partir Del último ajuste Y no tener Que empezar De cero Y lo recuerda Aún después De que cierre El programa Y vuelva a abrirlo Bueno Cierre el archivo Y el programa Y la compu Y al día siguiente Prenda todo Lo cargue Y lo va a recortar Ok Entonces ahí yo podría decir Bueno no La verdad es que lo quiero Como 15 Me gusta más En 15 Ok Y le doy Ok No sé si quieren Que repase algo O está muy bien No bien Profe Alguien más Que me colabore Hay otra opción Por ahí Y es A la parte Donde dice Desenfoque Está Este otro icono Y este si es muy único Doble clic en él Y él me despliega Una Opción extra Que es Variar opacidad Del filtro No de la capa Del filtro O la fusión O la fusión Del filtro Entonces yo le puedo decir Tal vez multiplicar Y tengo un efecto nuevo Y opacidad Del filtro Y puedo empezar A escoger Crear nuevos efectos Tal vez Superponer No sé si está Interesante Luz Suave ¿Cómo se verá? Exclusión Muy loco Pero yo lo voy a dejar Normal Normal al 100% Toque Listo Ahora vamos con la máscara ¿Qué puede pasar? De ahí Resulta Que yo Puedo tomar La máscara Tomar un pincel Pinto de negro En la máscara blanca Elijo un tamañito Caladito Y puedo Vamos a ver Ir liberando Entonces Puedo hacer lo siguiente Voy a elegir Un pincel Más difuminado ¿Cuánto será? Más difuminadito Sí, 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 sí Entonces Yo puedo Quitar el filtro O hacer que el filtro Vaya evolucionando ¿Ok? A la imagen original Entonces Tal vez está Desenfocado Por ahí Entonces Decido Cual área Sea afectada O no Por el filtro ¿Ok? Y puedo poner Más filtros Y más opciones Tal vez Dejémoslo ahí Ahora sí Voy a pasar esto Al fondo Al fondo Al fondo Ok Y voy a hacer Lo siguiente Vamos a ver Estoy en una copia ¿Verdad? Voy a darle Una selección De objeto Herramienta Selección de objetos Selecciono Todo Interpreta bastante bien La modelo Le digo Clic derecho Seleccionar Inverso Y le doy Suprimir Control T ¿Ok? Vamos a ir Unificando Podría De hecho Debería Un poquitito Vamos a Acercarnos Y Ya hemos visto Varias formas De extracción Repasemos una Y salgo De una vez No voy a hacer Que algo malo pase Y voy a Seleccionar Ojo De hecho Voy a desaparecer Todo Para que quede Claro ¿Ok? Voy a seleccionar A la chica Nada más Y para ello Puedo usar La herramienta De selección Rápida La varita La herramienta De selección De objetos Voy con la varita Mágica Con la varita Mágica Puedo Seleccionar Rápidamente El fondo Ok Tengo un momentito Para hacerlo Aquí ¿Cómo sabe El profesor Que es el fondo? Porque vean Que El contorno Ok Es lo que está Rodeado Por la línea Punteada Ok Vamos a seleccionar También este otro Con shift Vean ahí Es el fondo Lo que está Seleccionado Vean ahí También Bien Ok No está mal Lo seleccioné Rápidamente Es el vacío Lo que seleccioné Voy a seleccionar Inverso Para ir a calar Los bordes De la muchacha Entonces Clic derecho Seleccionar Inverso Siempre me lo cambian De lugar Y ahora sí Reviso Y ahora sí La línea Apuntada Está Punteada Perdón Está alrededor Alrededor De la muchacha Lo noto Por todo lado Bien Listo Vamos a aplicar Y seleccionar Máscara Clic Y vamos a usar Las opciones De Suavizado Voy a acercarme Hemos hecho Esto varias veces Vamos a volverlo a hacer Voy a guiarme aquí Con la orejita Suavizado Acá Suavizar Contraste No tanto El desplazamiento Me interesa Vamos a ver Ahí está Ahí me estoy metiendo Ahí me meto Eso Muy bien Por ahí Ahí está Ahí está Muy bien No se olviden Todos estos tips Aquí Si suavizo Mucho Si recuerden Que Potencia Mucho La compo Hay que tener Paciencia Y mucho Cuidadito Y cualquier cosa Si se me Setea Me tienen Paciencia Me pasó Una vez Creo que Aquí Con ustedes Y Bien Muy bien Vamos Un poquito Con el cabello Por acá Vamos a hacer Un poco Más pequeño Vemos El segundo Pincel Así Así como Está Pasémoslo Vista Vamos a ver Cómo se vería En blanco Y negro Para apreciar Aquí también Mira Vamos a ver Cómo quedaría En blanco Y negro En teoría Está bien Vamos a Descontaminar Colores Muy importante Y en la exportación Final Decirle Nueva capa Con máscara Para Editar la máscara Si algo quedó Por fuera Algo quedó Por fuera O por dentro Entonces démosle Ok Crucemos los dedos Todo va a salir bien Por favor Y dicen por ahí Eso De hecho Mejor de lo que esperaba Ok No tan mal Y Voy a Editar un poquitito Lo que es La máscara La máscara Del filtro Y vamos a Pintar de blanco Tal vez Tal vez Tal vez Negro Otra vez Aquí alrededor De ella Y de todas Formas Porque sé Que se Pixela Voy a Hacerlo opaco Vamos a poner Una capa Nueva Vamos a pintarla De blanco La capa Nueva De blanco Vamos a ponerle Fondo blanco Fondo blanco Enter Y acá está Este amiguito Bajémosle La opacidad Ah Obviamente No es la capa De fondo blanco Espérense Le bajamos La opacidad Al filtro Ahora sí Ven por ahí Tal vez Como 50 Vamos con Maquillaje Bueno Este no Es esta Mija Y el loco Tal vez Un poquito Más De sentido 3 de 100 Está con El 60 Listo Casi que Tendríamos El anuncio Algo Algo Que quieran Que repase Archivo Cortar Algo Que quieran Que diga Hola Todo bien Tal vez Repasemos Algo Que Tal vez No quedo Tal vez No No priorice La vez pasada Que fue lo que pasó Con O lo que Conversé Negocié Con la compañera Que hizo El logo De De los vinos El anuncio De los vinos Entonces Yo podría Aquí no hay Tanto problema Para resaltar El logo Pero Podría Enfatizarlo Metiéndolo En un contenedor Entonces Yo puedo Hacer Una capa Nueva Ok Puedo Ponerle Cintillo Cintillo Enter Y Voy a Puedo hacer Un vector Voy a hacer Una forma Rectangular Si Por aquí Tal vez Por aquí Voy a pintarla De color Negro Ok Esperen un momentito Ah Es porque estoy Debajo Del filtro Si Ok Vamos a ponerlo Por aquí Control D Vamos a subirlo Por acá Ahí está Que estaba Debajo del filtro Debajo Del nivel De opacidad Ok Y De hecho Lo debería poner Aquí debajo Del logo Ok Y Vamos a poner El logo En blanco Y negro Entonces Voy de nuevo Aquí Tick Tick Logo Perdón Tick Tick Logo Y vamos a ponerlo En blanco Y negro En blanco No Ah bueno Sí Blanco Archivo Guardar Y Me voy a Photoshop Ahí está Entonces Yo puedo Tomar el cintillo Tal vez Lo pongo Más bien Por acá Tomo el logo Lo puedo Poner por acá Control T Al cintillo Con shift Y puedo generar Ese tipo De Destaque Puedo ponerle Opacidad Si acaso No quiero que sea Tan fuerte Ok ¿Cómo vamos ahí? Vamos bien Sí Ok Hagamos lo mismo Con El logo De Mac Ok Hagamos lo mismo Entonces Digamos que esta es una versión Guardar Ok Y lo tengo todo Ahora Desaparezcamos esto Y voy a hacerlo Con el logo Mac Archivo Colocar Elemento incrustado Voy a Mac Logo PNG Ahí está Ok Entonces Lo hago pequeñito Enter Y Noto Como También Si me Traigo Ok Y lo incrusto Es Un Objeto Inteligente O lo puedo convertir Con clic derecho Ok Toanis Es una imagen Es un mapa de bits No son vectores Puedo dejarlo así O quiero hacer el mismo Tokis Quiero ponerlo En blanco Ahí Entonces Entonces yo puedo Hacerle Doble clic Lo va a abrir En photoshop Porque es un mapa De bits Ok Y puedo hacer O jugar Con este principio Ok Todo está en una capa Ok Y es de un mismo color Lo puedo Seleccionar De hecho De hecho puedo usar La misma herramienta De selección De objetos ¿Ves? Ahí tiene Y Tomo el bote De pintura Puedo colorearlo De otro tono Puedo usarlo rojo Y coloreo rojo Ok O lo quiero O lo quiero blanco Control Z Por aquí Blanco Para el frente Bote de pintura Blanco 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 Control Control D Te selecciono Salvo Porque si no salvo No reflejo El cambio Vámonos Por acá Y ahí está Ok Y entonces ahora Puedo tomar Y no es Si no Vamos a darle Control T Para Es que estoy En la capa Del filtro Sí, sí Ok Logo Mac Control T Listo Ahí lo tengo Entonces Aquí tengo el Mac Aquí tengo el Mac Captor Uno tratado Vectorialmente Otro tratado Por mapa de bits Y editados Desde su programa De origen Gracias a que son Objetos Inteligentes Ok Coménteme Perdónen Estoy cansadito Y ya vieron Que me he hecho Más trabajo Por hacer Algo que quieran Que repase Algo que quieran Que comenten ¿Cómo vamos? Estamos bien Están por ahí Así Alguien que quiera Compartir Lo que hizo Sería genial O no Me da penilla Me da penilla Se hable Falta el encabezado Que no soy Buen poeta Voy yo A compartir Este Que hay una evidencia De lo que se hizo Hoy en clase Vamos a quedarnos Con el De Mac Precisamente Así Como estoy Una captura De pantalla Ay caramba Ya no funcionó Ya no quiso Hay un momento En el que ya no quiere Que loco Y no he logrado Poderla Deschavar De ahí Pero ya aprendí También Que puedo Imprimir pantalla Irme por aquí Ay vea Que lindo Eso ¿Quién es María Fernanda? Muy bien Vamos a Poner por aquí Ya voy a ver Qué más compartió Recorto En mi caso Y le digo Listo Y ahí Ok vea Qué bien María Fernanda Daniela Daniela Qué bello Ok El profesor Pueden Si el producto Lo amerita Pueden buscar Ribbons Ok Pueden buscarlos Vectorialmente O de imágenes Y pueden colocar En vez de Este cintillo Colocar un ribbon No importa el color Lo puedo editar La forma La puedo ondear Recuerden que tenemos La herramienta De transformar O se acuerdan de Con la que cambiamos La posición de la mano También puedo Ondear Diferente Una forma Ok Sin exagerar Mucho ¿Verdad? Después Después Ink Sería Ink Es que no es El ink Splash Es como Un ink Es este Tipo Este Tipo Creo que me Entienden Vean Algo como Así Estos Son Embarrados Algo así Que puede servir Tal vez Bueno Depende del maquillaje Pero podría servir Para De alguna marca Que se yo Moderna Deportiva Ágil Atrevida Entonces Si Están Los Splashes De tinta Las marcas Pero también Tengo Como estos Si me entienden ¿Verdad? Donde yo podría Colocar ¿Verdad? Mi marca Hay muchos Nada más hay que buscar El indicado Casi no Yo me quedo Es ink Yo creo que si se encuentra Como ink Dependiendo del producto Tal vez les puede servir Para maquillaje Este está Lindo Copiar imagen Como A ver Guardar Déjame probar Es el PNG falso Sí PNG falso Hay que buscar Bien Pongámosle Ink Ink Anchón Voy a ponerle Anchón Anchón Y Vamos a Llegándolo Por aquí Y así Que hacer Un repaso Más de objeto Inteligente Vamos a ver La parte Improvisación De la clase De hoy Guardemos Como nos pasó En clases anteriores Con las hojitas De los pájaros Y otras cosas Hay que buscar De buena calidad Y vamos a la Segura Vamos a probar Con esto Que se ve bonito Pero tiene esa Marquita No tiene No tiene Fondo transparente Vamos a darle Colocar Elemento Incrustado Aquí el Manchón Ok Pongámoslo Por aquí Para poner El logo Acá Lo convertimos En objeto En objeto Inteligente ¿Dónde está? Esperen De veras ¿Dónde está? Ayúdenme Convertir Ah caramba Clic derecho Crear Rasterizar Ah Ya es Un objeto Inteligente Parece que lo puedo Convertir Perdón Me emocioné Ok Doble clic Ok Abro Contame Vamos Le quito El candadito Vamos Igual Con la herramienta De selección De objeto Vamos a ver Cómo lo interpreta Ok Bastante Aceptable Clic Derecho Seleccionar Inverso Suprima Ok Control D Vamos A salvar Aún quedan Estas marquitas Aquí Que ya sé Que puedo Borrarlas Con Seleccionar Y aplicar Máscara Dejémoslo así Por el momento Vamos De nuevo Por acá Aquí está Aquí está Puedo Darle En Un Ajuste Destructivo De Porque me gustó Lo que hicieron Las compañeras De tono Saturación Le doy A la opción Colorear Y entonces Ah Pero Si es que El negro No Siempre hay Una forma Hagamos Esto Si es cierto El negro No Vamos a hacer Listo Otra vez Doble clic Vamos a Seleccionar Convertirnos En activa Y lo pinto Con A ver Un tonito Acá Aquí Tiene que Funcionar Estoy emocionado Este Ya saben Verdad Hay Nada como Una imagen Original Es más bonito Hacer esto Como lo que Me están pidiendo Que haga Que es un Informe Chisteza Esa es la Partecilla Que no me gusta Tanto De la docencia Tanto Informe Que hay que Hacer Ven Control D Salvo No hay excusa Chicos O sea Con algún Camino Se va Eh Archivo Guardo Sí Que dijo Mío Eh Manchón Vamos a meterlo Ahora Debajo El cintillo Desaparezco El cintillo Vengo acá Control T Hago Grande Puedo Girar Doble Clic O Puedo Con Control T Clic Derecho Deformar Darle Ven Un Paso Diferente Eh Enter Podría Decirle Una sombrita No olvidemos Los estilos De capa Opacidad Pequeña Opacidad Ven Estoy haciendo hoy énfasis en eso porque estos son los detallitos Que hacen más profesional o más notorio y refuerzan más la marca Porque a veces colocamos la marca acá No está mal Si hay un buen contraste Pero como les pasó la vez pasada Si sienten que se pierde Entonces tenemos otras alternativas Como poner un bannercito o un fondito y podemos hacerlo nosotros o buscarlo en internet Sin perder Ok Que refuerce o que sea relacionado con la marca ¿Verdad? No voy a poner este splash o algo de tinta en algo que nada que ver ¿Verdad? O sea que no se relacione Digamos a mí me parece que este como manchón de tinta O que lo he visto en otros comerciales De cosméticos Pues puede ir ¿Ok? Puede Son sugerencias Que ustedes se quedan Para eso van a practicar y practicar y practicar Control T Podemos hacerlo más pequeñito Ahí no sé Todo depende del gusto ¿Alguna duda? Recuerden Este es el momento de pedir auxilio Que estoy yo y con todo gusto Para eso estoy Les puedo ayudar ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? Aquí los estoy viendo ¿Están por ahí? Sí Voy a salvar Voy a ir cerrando por aquí Qué feos esos silencios tan largos Esto fue con lo mismo pero con otra foto ¿No? Una cosita más Voy a abrir A este chico El chico Sentadito Voy a sacar una copia Voy a hacer dos ajustes Puedo meterme Como nosotros Y retocar piel Y clonar Y tapar Y tapar Y cubrir Y cambiar Y exponer Hagamos nada más un ajuste diferente Y es para los dientes Con esto terminamos hoy Vamos a aclararlos Que ya lo saben ¿Cómo sería? En la capa de la copia Voy a Con la herramienta poligonal Vamos a Seleccionar esta área Listo Una zona activa De esa parte De los dientes Inmediatamente Hago Una No Una máscara No Hago Una capa de ajuste De tono saturación Ok Como tiene una zona activa Entonces Enmascaro esa parte Vengo acá Elijo el canal amarillo Y le quito la saturación Y le puedo dar un poquito de brillo Ok No hay mucho cambio en él Pero algo ganamos Ok Entonces más brillo Y más saturación Menos saturación Listo Eso ya lo conocíamos Vamos a ver Antes Después No, si se aclaró que hay cambio Listo Pero ahora nos vamos a meter Con este dientito Que está acá Ok Entonces una vez hecho este cambio Voy a hacer merge Control Y voy a meterme Al liquify Pero una forma diferente Entonces a esta capa Me voy a Filtro Licuar Vamos a enderezarle un poquito más el diente Ahora bien Esperen se puede aumentar aquí Si yo tomo la herramienta que ya conozco Que es el dedito Vamos a darle que es 50 También 50 Presión 50 también Más pequeño Podría ser un pelita Ok Y yo muevo Ven Pasa esto Afecto el otro diente Entonces Yo puedo Salvar zonas Para que no sean afectadas Cuando Edite Como lo hago Si Está esta herramienta Estas dos Una Para congelar O descongelar Entonces Yo quiero limitar El efecto En esa zona O sea No quiero que afecte El diente Que está en la par Entonces Yo voy a Congelar Congelar Y voy a pintar Acá Vamos a pintar Por aquí Como si estuviera Haciendo una máscara Ahí vamos a acercarnos Un poco más Para que sepan Que puedo poner limitantes Por ahí Exacto Puedo quitarla Si Puedo borrar Si Pueden eso Si me pasé Aquí está el borrador Vamos a Ven Puedo borrar Si me Si cubrí Más de lo que Necesitaba Ocupo Borrar Para volver A A establecer Que quiero Que no tenga O que no sufra Cambios Que no tenga Transformación Entonces Una vez Una vez que Protegí Esa zona Donde no quiero Que haya Efecto Voy De nuevo Voy a hacerlo Más pequeño Veinte Y ahora Si vamos a ver Juguemos al Dentista Vean acá Vean que el otro Dentito No se mueve Y aquí voy a Más bien A esconder Un poquitito Listo Me parece Eso Entre otras cosas Que podríamos Cambiar Estamos Le doy Ok Y vean Ahí lo tenemos Antes Después Antes Después De un Dentista Rápido Ok ¿Cómo Estamos? Está viendo Eso sería El otro Efectito Que les tenía Pendientes Bueno Ok Entonces ¿Cómo Quedamos? Tengo que Compartir Quedamos Así Ya tenemos Todo lo Necesario Para poder Enfrentar Este segundo Proyecto O sea Que lo hagan La mayoría Lo va a hacer Tipo Fashion Creo que En dos o tres Que lo van a hacer De fantasía Está bien Podemos Implementar Todo lo que Hemos visto Sin olvidar Lo del primer Proyecto Todo lo De fotomontaje Y Bueno Ya vi Todas las ideas Están bien Y No sé Si alguien Quería enseñarme Si alguien Quiere Después de clase Enseñarme Algún avance Me dice Y nos quedamos Si no Entonces La puerta Está En que Por privado Durante el fin De semana Me envíen Nada más Téngame paciencia Estoy full Este fin De semana Mañana Tengo que hacer Un proyecto El sábado Tengo quiz Tengo que Hacer dos Clases Ahí lo veo Pero denme Un tiempito Y les doy Una retroalimentación Un consejito Para que entonces La próxima semana Estemos listos Con la exposición Del Segundo Proyecto Que va a ser Parecido A la exposición Del primer Proyecto Luchamos el martes Y la palabra Es de ustedes Tienen su presentación Comparten pantalla Ideal que se muestren Con su cámara Exponen Y vamos avanzando Uno por uno Como hicieron La vez pasada Y como Lo hizo el grupo El año pasado Que para eso Les compartí El video Y ayudas Y no se olviden De Antes del Clase Antes de la clase Del próximo martes Subir al canvas La presentación El editable Y el jpg O pdf Del arte Ok Para yo tener eso Ya vieron que Trabajo con las carpetas Tenerlo ahí Y con todo eso Después de la expo Me voy metiendo Reviso Y voy poniendo notas Y aproximadamente Si como en 15 días Ya tienen esa nota Y la próxima semana Empezamos Con el tercer proyecto Que tiene énfasis De MedPainting María Fernanda ¿Qué pasó? Le puedo enseñar Lo que llevo Del proyecto Ok Hagamos algo Porque ya son las 3 Entonces Déjenme despedirme Desearles mejor Que me les vaya Súper bien Y nos vemos La próxima semana Ok Me despido María Fernanda ¿Vos te quedas? Y me despido De los demás Chao 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 Ok Lo ideal es que Para la noche De lunes Ya está entregado Ok Gracias Ok Nada más Cualquier cosa Revisa en el Canvas Que ahí están Todas las Todas las instrucciones Bueno Voy a dejarte grabar Profe Cualquier cosa Yo también Le quiero enseñar Un avance Así